Muy buenas chavales, me voy a poner con el desafío de las finales de la Crown Championship. No tengo duda de que lo conseguiré a la primera. Bueno chavales, pues aquí estoy con la cuenta de mi hijo. Este es el mazo que juego en ladder y es el que voy a usar en el desafío. ¿Por qué? Porque me ha salido de ahí. Digo, ¿para qué me voy a estrujar la cabeza buscando un mazo? Si con este no me está yendo mal del todo. Eso sí, en ladder. Vale, ahí viene el bobo. Ahí viene el bobo. Y mira cómo viene el bobo. Mosquetera para el bobo, ¿con qué me viene el bobo? Con el monta. Vale, pues el bobo se entretiene con mis abusos. Esto para su mini peca y de paso para el bobo. El bobo que ha cambiado el target es muy malísima persona. Repasa para defender la mosquetera. A ver qué le echa. Bola de fuego. Vale, genial. Me viene genial porque... Hay que analizar lo que ha pasado aquí. ¿Qué ha pasado aquí? Lo normal es que cuando explota el sabueso... En el momento en que explota el sabueso es como si no existiera el sabueso. Entonces ataca a la otra unidad que esté más cerca. Que en este caso sería la mosquetera. ¿Pero qué ha pasado? Me ha tirado la bola de fuego que ha hecho que fuera para atrás del puente y todo salió del rango de torre. No sé si me seguís lo que quiero decir. Lo mismo no. Porque a mí me cuesta también. Esto tengo que defenderlo así. Total, resumiendo. Que me vino muy bien que echara la bola de fuego. Dicho de otra manera. Que igual confunde más. Si echara la bola de fuego en el momento que explota. Que ya salieron los sabuesillos. Probablemente... Hubiera salvado la torre. Vale. Esto es un problema. Vamos. Un problema muy gordo porque pierdo esa torre. Es que la pierdo. Y el tío viene a por la torre del rey. No quedará el mago y a este. Vamos. Bien. Vale, vale. No está mal, no está mal. No está mal. Aún no he jugado el globo. No sé si lo espero o no. No sé por qué se ha empeñado en venir a por la torre del rey. No lo entiendo. Pero bueno, ya él en su casa lo analizará o no sé. No lo sé. Vale, vamos allá. Primera partida. Primera partida. Primera partida. Primera victoria. Segunda partida. Zapai. Vale. De momento no voy a jugar nada más. Esa mosquetera se va a morir del top. ¿O no? Esto sí que lo voy a hacer. Vale. Pandilla contra pandilla. Arqueras para su barril. Voy a tanquear un poco las arqueras. Acá he gastado el tronco. Bueno, espiritillos. Estuve tentado a usar el zar. Hasta el último minuto no voy a poder meter mi combo. Es que me obliga a jugar así. Gasto mucho el exil para defender eso. Porque si no me enrevienta todo. ¡Ah, qué bueno! Buen predict me ha hecho. Este tío tiene estudios. No es la primera vez que juega. No, no, no. No lo es, no. Una vez vendrá el minero con el barril. Pero yo me voy a arriesgar y voy a ir iniciando mi combo. Si me deja. Si me deja. Le echo el combo. Voz de la muerte. ¿A que me queda uno? Ah, vale. Pensaba que me quedaría un... Ya que ha gastado la... La hora de desbirros le voy a echar eso. No creo que tenga para para eso. Y lo sabía. Vale. Se la pierdo. Muy buena bola de fuego. Se ha cargado todo lo que tenía. Esa princesa que muere. Inicio combo desde atrás. Vale. Las pelotillas no se han muerto. Es decir, la pelotilla no me ha matado todo. Atentos. Atentos suerdos de desbirros. Bola de fuego para ella. ¿Dónde está? Ahí. Vamos. La pandilla es la que me ha reventado al final. Vale. Bola de fuego que se ha salvado la mosquetera al menos. Bola de fuego que se ha llevado a la mosquetera al menos. Esto con esto. Vamos a las arqueras para sus... Es que no consigo que llegue un globo. Eso es muy malo para mí. Así como haber gastado eso ahí. Tronco que me echará en 3, 2, 1. Bola de fuego. Vale. A ver si llega a disparar la mosquetera rápido. Sí. Bueno, con esto y bola de fuego creo que no es suficiente. Necesito ciclar el zap. Necesito ciclar el zap. A ver si se prende con las arqueras. Necesito ciclar el zap. Ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. Lo tengo. Madre mía. Dos. Obrito para mí. Le ha ido de un pelo, eh. Le ha ido de un pelo. A ver con qué nos sorprende. Tony. The England. A ver con qué. Con qué nos sorprende, Tony. The England. No, no va a echar nada. Vale. Nos sorprende. Uno de esos. Gigante noble. Pues me viene un poco mal el gigante noble. Si me lo puedes cambiar. Zaba para su pandilla. No he conseguido impactar. Tengo dañando a la de la izquierda. Y él viene por la derecha. Es que antes del último minuto he arriesgado a sacar el sabueso. Pero lo voy a sacar. Y por este lado. ¿Por qué? Porque soy así de temerario. Vale. Esto para los esqueletillos. Me he echado a ver si es birrillo estará. Ah. Vale. Me he jugado por su parte. Aprovechando que ya no tiene la infierno. Zapa ahí rápido. Bien. Ahora me he echado a ver si es birrillo. Eso es lo que tiene. Llega una vez. Pero una vez es poco. Tal y como tengo yo la torre. Una vez es poco. Tiene infierno. Y eso es un infierno. Pues a ver cómo defiendo yo esto. Voy a tener que defenderlo así y así. Voy a tener que defender a ver aquí. De hecho el globo. Porque los... Confío en que los sabuesillos... Se carguen su... Ah. Tiene cohete. Tiene cohete. Danger. Cohete y bola de fuego. Pero, 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 ¿qué, qué, 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 qué? Qué despilfarro, ¿no? No. Buah, 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 buah. Buah, 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 buah. No. Necesitaba que explotara ya el salvueso y no explotara. Lo tenía complicado contra Sumaz. Bueno, primera derrota. Seguro que será la única. Seguro. Vamos. No me cabe ni la menor duda. Es que no me cabe. Yo empujo, empujo y no me cabe. Vamos a ver. Yo también tengo de eso. ¿Qué más? De eso ya no tengo, ¿no? Vale, eso está bien. Que lo hayas gastado ahí. Está bien. Porque si lo gastas ahí, quiere decir que no lo tienes para aquí. Tanquea. No ha llegado a tanquear. Necesito un zap para lo que me va a echar ahí. No sé lo que será. Con el zap ahí hago muy poco. Entre poco y nada hago. Bola de fuego para que los agosillos se la carguen. Vale. Bien. Bien, ¿no? Le dejan a menos de mil. Bastante bien. A ver, ¿qué hacemos ahora? Esto es lo que hacemos. Pues es que no quiero gastar... Dime que no echas otra. Vale. Pues tú te vas a comer otro, yo creo. Porque si te hago así... Te lo comes, pero mejor comido. Sinceramente. Como yo me como la pandilla de la izquierda. Igual. Que tonto soy. Y no entreno, ¿eh? Soy así de tonto. Por naturaleza. Vale. Me quiere colar otro globo tanqueando con este. Necesito un zap para darle tiempo a mis tropas. Fijaos en ese sabueso. Como tanquea a los duendecillos de cuchillo. ¿Se estará dando cuenta o no? No se está dando cuenta, ¿no? De que me esté cargando su torre del rey. No se da cuenta, ¿no? No, no se da mucha cuenta. Mucha cuenta no se ha dado, ¿no? De hecho voy a ir a por todas, chavales. Muy arriesgado. A 27 segundos. Muy, muy, muy arriesgado. Pero es que yo soy así de temerario. O no. ¿Por qué? Porque está a tiro de zap. Bola de fuego. Bueno, ahora está a tiro de zap. Pero un poco arriesgado. No es la primera vez que lo hago y... Muchas veces no sale. No voy a decir casi siempre o casi nunca, pero muchas veces no sale. Bueno. Bien está. Lo que bien acaba. Que lo sepas. Te lo voy a decir. Caballero. Caballero, caballero, caballero. Juego al caballero. Madre mía el destrozo que me ha hecho ahí. Malísima persona. Pues yo voy a ir a por todas, ¿eh? Soy así de temerario también. No, te cargues a mí. Innecesario ese zap, creo. Creo que entre la torre y... Y la propia mosquetera hubieran defendido eso. Me va a volver con el mismo combo de antes. Probablemente este con rabia. No, porque no lo necesita. Se la carga igualmente. Pues yo voy a jugar así. Bien jugado por sus partes. Me da mucha rabia y me narro, ¿eh? Voy a gastar este aquí. Y defiendo el otro lado con lo que pueda. Vale, pues si juegas así, yo juego así. Preparo el zap. Aún no, aún no, aún no. Ahora. ¿Vamos? Bueno, está a tiro de zap. Está a tiro de zap. Y una vez que lo gaste, estaremos igualados. Grau, grau. Quiero aprovechar las alqueras. Tiene ese tío, ¿eh? Tiene a ese tío. Y eso me viene muy mal. El globo que no ha llegado. Bueno, voy a tirar ya la otra torre. No vaya a ser que después no pueda. Montar cuerpos en el centro, no. No y sí. Sí y no. No sé muy bien qué hacer porque me echará el mega caballero. Vamos, ese globo bueno. Ese globo rico. Con esto y la bomba. Es decir, la bola de fuego y ya está. No, no está. No está. No está, Danger, Danger. No puedo defender un montapuercos ahora mismo. No puedo. Necesito el zap, pero ya. Para ya. Qué justico ha sido eso. Maemia, maemia. Qué justico. Pero he ganado. Qué justico. Maemia, maemia. Bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Voy a echar esto con esto. Es muy arriesgado, pero es que lo suyo es atacar el otro. Madre mía. Vale. Esperemos que no tenga tronco. Lo esperemos y lo deseemos. Ahí tendría que haber usado bola de fuego. Tal que así. Y me agarraba el zap. Madre mía, tío. Pero. Uf. Es que encima la ha salido bien la jugada. Se ha olido la tostada de que yo no tenía el xir. Bien olida. Es que este mazo contra golem es chungo, es chungo. Es chungo porque no tengo... No tengo dragón infernal. No tengo toro infernal. No tengo nada infernal. Y entonces es un incendio. Vale, me echará el dragón infernal. Ya lo sé. Pero. ¿Qué queréis que haga? ¿Qué queréis que haga? Tiene cementerio. Vale. La que faltaba en la fiesta. Es que tengo que esperar a que venga la torre. Y ahora a ver si nos entretiene con el golem. ¿Dónde está el cementerio? ¿Tiene tornado? No le he visto usar tornado. Igual no tiene tornado. El verdugo sin tornado pierde bastante. Vamos, déjame llegar el globo. No, ni con zap. Ni con zap ni con leches. Buah. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora caca? Buah. Buah, chaval. Buah, chaval. Buah, chaval. Esas arqueras no pueden con él. Ni me fijé en la torre del rey. Estaba tan obsesionado con tirarle por lo menos una. Baca Takosu. Te odio, tío. Seguro que eres buen chaval, pero te odio. Este seguramente le odio también y no puedo ni llamarle por su nombre. W chino W. Te odio, tío. Otro que me viene con golem. Es que los vuelo, ¿eh? Los vuelo a las lenguas. A las lenguas los vuelo. Bien, huchado ese minero. En las defensas. Puede que tenga sabueso también. Minero, sabueso. Minero, veneno. Minero, veneno. Si tengo que apostar, apostaría por minero, veneno. Minero, montapuercos, veneno. Pudiera o podría sí. Vale. Tornado casi seguro que sí que llevará. Entonces, vamos a provocar el tornado así. ¿No hay tornado? Sí que hay tornado, sí. Pero ese globo debería llegar. En mis sueños ese globo llega. Vale. Y esa pandilla también. Esa pandilla también, he dicho. Gracias, pero no considero que haya jugado muy bien, la verdad. No muy bien. Vale. Voy a volver a echar tres aguas, ¿eh? No sé si esta vez consigo cargarme al verdugo antes. Ah, mira. Me cambia de lado el verdugo. Vamos rápido. Tanquead. Al verdugo. Iba a decir. Me echará el tornado. Bola de fuego. Y eso ya es torre. Sí, es torre, ¿verdad? Se luego explota ahí. La bomba. En lo menos. En lo menos la bomba sí, ¿eh? Esa torre la pierdo. Claro que sí. Claro que sí, guapik, la pierdo. Y ahora esto es un problemón. Esto es un problemón. Necesito obligarle a que defienda eso. He hecho el globo separado por lo del tornado. No me ha servido de mucho haber separado el globo. ¡Vamos! La pierdo. La pierdo. ¿Por qué? Porque no puedo defender ahora montapuercos. No puedo. Entonces tengo que hacer así a ver si hay suerte. Y no hubo suerte. Lástima de nada haberte metido ahí un zap ahí. Y 4-3. Lo cual es un rotundo éxito, un fracaso. Pero es lo que hay. Es lo que hay. Y no hay más. Sé lo que estáis pensando. Que se me va mucho la pinza, ¿verdad? Pues dejadme deciros que tenéis toda la razón del mundo. Recuerda compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Yo he out. Y si no he hecho así.